Este segmento es una presentación de Banco Continental, emprendedores como tú. Bueno, continuamos desde el Estadio Yankel Rosenthal con Rolando Peña. Bueno, prácticamente estrenando las sillas. No me tocó pagar, pero por lo menos las estrené. ¿Qué tal, Rolín? ¿Qué se siente ya estar sentado aquí ya en la butaca de maratón? Bueno, yo creo que es importante porque poco a poco se va cumpliendo el sueño de una directiva, de un presidente y de toda una afición, de que realmente el estadio pueda ser finalizado. Ya con este proceso de instalación de sillas, se reinician los trabajos en el Estadio Yankel Rosenthal y se va a parar hasta que se finalice con la obra. Bueno, ya esto ya, me gusta porque tienen el logo, ya está la numeración de las sillas y esto va a ser un control mejor todavía para ustedes. Sí, más efectivo en el sentido que están numeradas las sillas, el aficionado con su ticket, ahí aparecerá el número de su silla y no habrá inconveniente en el sentido de que alguien se siente en la silla que no corresponda. Así que es uno de los beneficios que va a tener el aficionado y a partir del día domingo, a un precio de 300 lempiras, podrá accesar a este sector. Bueno, importante que la gente va a poder más o menos, bueno, donde le toca ahorita, donde le toca el número ahí se sienta. Sí, en este momento vamos a hacerlo de esa manera. No hay chance para colados. Los niños deberán pagar para poder también derecho a... En el sector de silla todos pagan el total del valor 300 lempiras. Para este partido habrán 250 sillas habilitadas, así que esperemos que para el siguiente contra Necaxa tener al menos unas mil sillas habilitadas, incluyendo las conchas del sector de preferencia, que es una novedad que va a tener el estadio, donde usted no va a estar sentado en el cemento, sino que va a estar sentado en una concha y que eso habla de que ya el proceso de la finalización del estadio va en serio. Bueno, ¿cuáles son los otros costos de las localidades? ¿Qué va a costar sol, preferencia? En el tendido de sol vamos a establecer la mecánica para motivar siempre al aficionado de maratón que venga con su camisa verde, le costará 60 lempiras. El que no venga con su camisa verde tendrá un costo de 80 lempiras. En el tendido de preferencia, 120 lempiras para el que venga identificado con la camisa de maratón y 150 para el que no venga identificado con los colores del equipo. Así que esperamos que la afición asista, que superemos los 4.800 aficionados que vinieron en el último torneo contra Motagua y poder tener los 7.000 boletos a la venta y con los 7.000 espectadores dentro del estadio que paguen su boleto. Bueno, debe de comprender la afición que el costo también significa el buen momento del equipo, que es contra Motagua, que es para ti como el acuerpamiento también del plantel. Indudablemente, yo creo que esto es algo mancomunado. Los jugadores, el técnico está haciendo un gran esfuerzo, el presidente por su lado está haciendo un enorme esfuerzo con este estadio y yo creo que el que hace falta que se ligue es el aficionado y sin lugar a dudas por la nobleza del aficionado de maratón creemos que el día de domingo este estadio va a ser un lleno total. Bueno, muchísimas gracias, Rolín Peña, ya desde las nuevas sillas del club deportivo, bueno, del estadio, del club deportivo maratón y desde el Yankel Rosita maratones a ponérsela a ver del próximo fin de semana porque maratón es de ustedes. Volvemos con ustedes, compañeros, hasta la capital de la república en todo deportes, el programa de los campeones. Este año matricula tu carro en Banco Continental y podrás ganarte una casa. Una casa completamente nueva y por si fuera poco, te la entregamos completamente amueblada. Participa matriculando tu vehículo en cualquiera de las agencias de Banco Continental a nivel nacional. Pero apresúrate, porque en Banco Continental estás a las puertas de tu casa nueva. Con patrocina Lady Lee. Banco Continental. Emprendedores como tú. Este segmento fue presentado gracias a Banco Continental. Emprendedores como tú.